Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Quiero compartirte una reflexión acerca de un chequeo médico. Cuenta que un hombre fue a la clínica del Señor Jesús para hacerse un chequeo de rutina. Y él dice, yo me sentía bien, pero para mi sorpresa, me diagnosticó algunos problemas de salud espiritual. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al tomarme la temperatura, el termómetro registró unos 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y me dijo que necesitaba hacerme un bypass de amor porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían mi corazón vacío. Pasó a revisarme las piernas y los brazos, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había hecho daño al tropezar con la envidia. También me encontró miopía porque no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando le dije que no podía oír bien, Jesús me diagnosticó que el problema era que había dejado de escuchar su voz cada día. Por todo esto, Jesús me dio las siguientes indicaciones. Al levantarme, en ayunas, beber un vaso de agradecimiento. Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada de paciencia. Cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y unas gotas de mansedumbre. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. Y antes de acostarme, tomarme dos cápsulas de arrepentimiento para limpiar mi conciencia. No te deprimas ni te desalientes ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe perfectamente cómo te sentís. Sigue su voluntad y sus propósitos y tendrás un corazón lleno de gozo. Me pareció tan lindo poder compararnos en ese chequeo médico que nos tenemos o deberíamos de hacernos todos los años para examinar cómo vamos en nuestra salud. A veces creemos que está todo bien y de repente, wow, hay un resultado que no es el esperado o hay un diagnóstico que realmente no esperábamos. Pero qué importante es poder tener ese chequeo, es esa prevención, ¿no es cierto? Porque de esto se trata justamente. Cuando los médicos, los medios y el sistema nos alientan a que cada año detengamos nuestro diario vivir, nuestra rutina, porque realmente lleva tiempo. Y es por eso también que muchos no lo hacen todos los años a su chequeo médico porque es agotador, hay que ir de un lado para el otro, sacar turnos, a veces pelearte con la obra social. Bueno, uno sabe, ¿no? Pero vale el esfuerzo porque uno ya se puede quedar tranquilo y hace la parte que le corresponde. Triste es cuando llega un diagnóstico y el médico dice esto se podría haber evitado. Pero ya no hay nada más para hacer. Y con Dios nos pasa lo mismo. Podemos acudir a Él y hacernos ese chequeo médico o ese chequeo espiritual donde Él puede hacer un examen y analizar nuestra mente, nuestro corazón. Si tal vez necesitamos esa vitamina, necesitamos esa vitamina de agradecimiento, esa dosis de bondad, de mansedumbre, de humildad que todos necesitamos. Necesitamos que podamos reconocer cuando nos acercamos a Dios que necesitamos más de Él y menos de nosotros mismos, que necesitamos ser más agradecidos y quejarnos menos. Y es, pareciera más de lo mismo, pero lo cierto es que no lo llevamos a cabo. Lo sabemos, claro que lo sabemos. Y hasta podemos aconsejarle a otros saber lo que el otro tiene que hacer. Pero que de nosotros, que de nuestras actitudes, que de nuestros pensamientos, que de aquellos hábitos, aquellas cosas que nadie conoce de nosotros, solo Dios. Que si podemos mejorar, que si podemos prevenir, que si podemos llenar nuestra dosis de tolerancia en nuestra vida, de más amor para con el prójimo, para con aquellos que compartimos nuestro diario vivir. Dejemos que Dios nos examine, como le dijo el salmista a Dios. Examina mi corazón, ponme a prueba y ve si hay algo que no anda bien, para que yo lo pueda saber y lo pueda solucionar. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un hermoso día. Que Dios te bendiga.